qué tal amigos continuando con esta serie de vídeos del por qué mi negocio no crece vamos a platicar hoy algo muy interesante que se llama ya seas emprendedor o empresario es importante que realices un plan de negocios y bueno lo vamos a empezar esto dándole algún tipo de comentarios a los emprendedores primero señores si yo soy emprendedor lo primero que tengo que escoger es un negocio que me apasione si yo no tengo esa pasión por desarrollar el negocio seguramente no va a funcionar como yo deseo después de esto en segundo lugar yo lo que te recomiendo es que tú pienses que tu negocio va a tardar determinado tiempo en madurar por lo cual convéncete que por lo menos en los primeros cinco años no vas a cobrar un sueldo del negocio uno de los errores que tienen todos los emprendedores es que quieren ver el dinero de inmediato qué es lo que andan buscando que el negocio les pague el coche nuevo o les dé para cierto tipo de lujos cuando estos negocios empiezan sin embargo tú tienes que considerar que tu negocio va a tardar un tiempo en dar los frutos que tú requieres y por lo regular los negocios cuando inician se caen los ingresos no llegan como te lo platican en las escuelas universitarias los negocios se ponen y no hay flujo de efectivo entonces cuando tú inicias tu negocio debes de pensar que poco a poco se tiene que ir estabilizando hasta que encuentre una curva donde vayan levantando los ingresos y también considera la estacionalidad porque porque no todos los negocios o difícilmente serían algunos que siempre vayan creciendo la tendencia se mueve a través del mercado entonces tú puedes tener un negocio que pueda tener meses exitosos pero también meses en los cuales vayan a reducirse las ventas considera esto adicionalmente cuando tú eres emprendedor invierte mucho tiempo en conocer el giro del negocio invierte en conocer a la competencia el mercado ubicar un nicho de mercado que te pueda ayudar que te haga diferente tu producto tiene que ser diferente al de la competencia si tú estás pensando sacar un producto muy similar de la competencia seguramente no vas a tener el éxito que quieres tener también considera el nivel de inversión considera que vas a estar invirtiéndole al negocio durante determinado tiempo y este puede ser prolongado no puedes descapitalizar el negocio gran parte de los errores que se tiene en las micro pequeñas y medianas empresas es de que cuando empiezan a generar ingresos piensen que así va a ser toda la vida y eso no es verdad ok amigo emprendedor creo que estos pueden ser unos buenos consejos tú que estás pensando en arrancar un nuevo negocio